Anybody Find me Somebody to Know Somebody to love Si quieres nuevo aquí, mi nombre es Aria, soy peruana Pero vivo en Los Ángeles y hago música No te olvides de suscribirte, darle a like al video y comentar qué te parece o a quién más quieres que reaccione. Los he extrañado muchísimo. Discúlpeme que no haya podido estar subiendo videos tan seguido. En verdad, es un poco difícil hacer todo. La vez he estado trabajando, no obstante, como les dije, hago música. Entonces, estoy de sesión, de sesión, con distintos artistas, grabando. Los cinco saludos de hoy van para Ortega, Keylan, Ismael, Dylan y Sergio. Espero que estén súper, súper bien. Muchísimas gracias por todo su apoyo, todos sus likes, comentarios, mensajes. Siempre estoy respondiendo lo más que puedo. Así que no se olviden de ir y dejarme un mensaje si se quieren hablar. Si quieres aparecer en el próximo video, solo tienes que ir a mi Instagram, seguirme, darle like a mis fotos, comentar y puedes dejarme un mensaje. Lo pondré aquí y también en la descripción. Como sabrán por el título, hoy ya voy a reaccionar a un video que me dejó como... ¿Qué? Se llama Asesino humilla a las fans de Trueno. ¡Huele a historia! Como sabrán muchos de ustedes, me encanta Asesino, pero también me gusta mucho Trueno. Así que vamos a ver a qué se refiere con... Humilla a las fans. ¡Ojalá! Estamos con el video... ¡Casi muero! Mis amigos siempre me dicen Ariadne y tú, ¿qué hacen los descantables? Es verdad. Dos. ¡Ay! La sociedad con gente como este hace que se retiran de la palabra, de la batalla que se moleste, o que la apesta, cuando vistes del güey disfrutan cuando lo esté. Demasiados hitos ratas como este. La sociedad va a seguir siendo una mierda si no cambian estas personas No soy en retroceso, llego a la pista en suspenso, me celebraría más pero para escuchar la otra hay silencio, entendí lo que es esto En tres, dos, una, tres Como te lo cuento, como te lo digo, que sé que lo reviento, de mucho mi destino A esta rapera yo no traigo vuelco tira, por eso me agarro a niño y le muestro como el ritmo ¿Qué hago si tanto en el eco yo te lo respondo mi amigo? Te cago en los que me dejaron tirado y rapeándome hago mi propio camino Yo te muestro talento, mi bravo Como te lo reviento, macho, mi mente te comento que yo tengo que lever y a vos te puede lastimar Este se puede sacar, ¿me puede ganar? No tienen el flow, como aquí me va a ganar Le falta conciencia, le falta experiencia Hasta la empresa me importa anunciar No tienen el flow, 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 no tienen el flow Yo quiero subir mi bolón, no muestro coi, tengo mi don, también mi destino Este cabón pensó que ganó, al dar con el sub, que canto perdido Este cabón pensó que me va a ganar, que mi papá es el eco, mira a vos que malo Tu papito era el voz y también te dejo tirado Sigo, 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 sigo Sabe? Ahora termina El signo del perro Tu rimas innecesarias Esto te va a doler como poner anestesia sobre cesárea Falta una Ya se acabó pero me lo apagó ¿Qué va a decir? Vamos a proseguir Las manos arriba que esto ya debe seguir ¿Están listos? ¿Están listos? Vámonos 3, 2, 1 ¿Por qué te ríes hermano? Sabes que ahora te va a ganar el peruano Sí, sí, es mi ejército Patética, te conozco no por tu polémica Que por tu éxito ¡Tiempo! Amigo Te tegras Si por tu una mierda yo solo respeto a mi mamá Respeto para el rap, para la mala y para la mala Respeto para los cabros, respeto para la grada Pero nunca respeto a mi hijo de puta doble cara Un peruano no les para El tipo que yo te mato Sabes que nunca te amara Que dice que yo soy un peruano doble cara Y tú por manchar una cara Tuviste el doble de fama Tu veneno no lo emana Que no lo merezco Dímelo a la cara En el siglo XXI los villanos también ganan No, no le doble de la cara La chica que pasa a mi no me interesa Este es el rey, lo veo como princesa Es una princesa pero mira mi rap Dice, el rey es motherfucking rap Mientras que tú eres la queen del rap Yo controlo a los truenos como el Proyecto Javi Yo no veo nada de cerca Dice que su pueblo es las miles de las que muñeces Ella es una recuerda Es una de Red Bulls Y le pago por violenta La paga me llena la billetera Y eso creenme que tú ya lo quisieras Porque ahorita en la carrera Soy el obstáculo con el que sales de la carretera Yo soy el obstáculo que salgo de la carretera Y no voy a caminar mi corazón de la carretera Y hago muchas cosas más de las que no quisiera Dice mucha curva que con él fue por las primeras El género le tiene su leno A él no afuera más porque él no es moreno Pero ahorita que le parla la cara al cueno Y las le bonitas que le vende bueno ¡Qué le vende bueno! 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 Ponete de mesa tras que las salgas Por naturaleza hay piezas más altas Tu cabeza ve unicornios y que de vos se espanta Pero calcesa soy yo y en las piedras es el rata Así que no me interesa lo que te impacta No existen princesas pa' que te partan Aunque lo hiciera bien sería como piezas que no hasta Vas a pesar cuántos tienes pa' que exprese cuánto le falta Decime Dios, hoy hago que reces por perdón Y tu soberbia es lo que lo hace mil veces mejor Me dicen que soy el mejor pero yo sé que hay mejores A vos te dicen que hay mejores pero te crees el mejor Acabamos otra forzando la voz No te quema el gusto musical o si es un daño interior Desde ese es el daño inferior no creo que lo entiendas nunca Pero cuando el tema gusta nunca grita el profesor Si debo confirme que sos un pete Los versos que aparecen como el arma del juguete Da igual si lloras te alarmas a tu grupete No sos grande por cambiar por un pene tu chupete Si te haces la vela te quedé más de otra manera Puedo hacerte la mérmela fuera y dejarte viendo sus repes Ya te creías hombre, puto rapper de madera Vine a agancharte la lengua para que respetes a Giuseppe Capitán es un siete, estás en la capital cielo y el capitán en tu frente Fue de capitán tu clero tomando un capitán pariente Capitán lo bueno no es un hábitat pariente Para mí estos dos solo son unos pardillos A los que les robaban el bocadillo Tanto que se quedaban vacíos hasta sus bolsillos Si tienen la rodilla a la altura de mis tobillos Niño, cuánto tiempo tardo yo en matarlos Dos segundos uno, también cuando sueno hardcore Dos segundos uno, no hace falta ni contarlos Somos chanquete y ellos se le han hundido el barco Yo los parto, porque a la barra y luego te la paso Y le damos un mareo a los facultos campazos Por eso colpas y retorba cuando colpa el vaso El día que tengas novia contigo dará el cambiazo Porque tienes una cara de payaso Fracaso, y te veo por si acaso Antes de aprender a andar tienes que dar dos pasos Y si me acercara de ti, porque de ti sí que paso Pilla el rollo Por eso yo te parto cuando rimo Porque sos tontos, yo prefiero al estremo Hacen que estos como si fueran un mimo Porque tú eres gordo en cuerpo, yo soy gordo en contenido Última ¿Cómo quieres? Sigo yo consigo Porque tengo buenas rimas pa' tu cara Me pidieron un corre y solo les duró dos kilos La compleja, en esto es una pareja compenetrada Me encantó Me encantó Me encantó El bar que se te imparte, yo ahora mismo parte hermano Claro que la clave y la no, va guías del tipo como el sano El guacho es el arte sano, yo sano, arte que te imparte Porque el guacho me dura menos que el par de sano Si me saco va de lado, pero pala El guacho se llama Richter, pero Richter es mi escala A ti que no podemos pedir, así que pega Viste en BS, ella le tira a nueva escuela no me ganas nada, yo recorriendo tranquilo las panas americanas no me muero en un impala, yo me muero como musky bailando en el tiza pala no me muero en esa mamada, me traigo las palas pa' tu cara va mi pala yo soy hijo de mi puta, yo se ejecuto, guacho no me para, para amniar la jerga y hierba que ejecuto porque ejecuto las frutas y las cosas me pregunto, como va a durar 30 si no me dura ni un piruco como minuto como nodo, lejos lejos de estos ritmos, se no puede competir con estrategia y hijo de puta, yo me metí en tu juego, ahora métete al mío que te explicaré mis reglas yo soy un juego de gato, con un disparallo, un paradín miranita en el tempo y yo me creo que el ritmo siempre correcto, recto corre que en el ritmo siempre me sale perfecto bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy, pensé que iba a ser solo de asesino pero me ha gustado muchísimo lo que vi, díganme que freestyler son sus favoritos de los que han visto y no se olviden de suscribirse, darle like al video y comenta que te parece o a quien más que reaccione me gustó muchísimo cuando también había la chica freestyler, no he visto muchas de esas así que díganme cuál es su nombre porque quiero reaccionar a ella espero que estén súper bien, los veo en el próximo video y les mando un besote pero esta duda va a intoxicarme, no me dio la best instrucción cuando lo hacemos solo en el sillón, ya dos cuerpos con una intención pero en la tuya no se ve color, vivo pensando si tengo la culpa de hacerte sentir así si tengo la culpa de hacerte sentir así